Para los que pasan en la madrugada bien confiados tengan cuidado aquí en el peñón Hay una zanja que está hulchido A ver si la puedes grabar ¿En dónde está ahí? De este lado está normal De los dos lados, de los dos sentidos De los dos sentidos De los dos sentidos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.